El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Venezuela, líder en corrupción en América Latina. Venezuela y Haití encabezan las listas de países latinoamericanos más corruptos, de acuerdo con el indicador divulgado por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional. Mientras que Venezuela se ubica en el sitio 160, con 20 de 100 puntos posibles, entre 177 naciones, Haití. En el 163, con la calificación de 19, Uruguay se sitúa en la posición 19, como el gobierno latinoamericano más transparente, al ser calificado con 74 puntos. Habemos líderes en América Latina. Mientras tanto, en Francia, castigo. 1.500 euros por compra de sexo. La Asamblea Nacional Francesa adoptó el proyecto de ley sobre prostitución que impone multas hasta de 1.500 euros a los clientes que compren sexo. El texto, que ha generado una amplia polémica en Francia, pasa al Senado francés que tendrá que debatirlo en enero. A ver cómo sale. Paralelamente, en Sudáfrica, Mandela en el lecho de muerte. El expresidente sudafricano Nelson Mandela libra batalla valiente desde su lecho de muerte, ha dicho a la familia del ícono de la lucha contra el apartheid, a la South African Broadcasting Corporation, mejor conocida como la SABS, en una entrevista. Los comentarios de la familia de Mandela se dan a un mes de que la exesposa del mandatario declarara que Mandela ya no puede hablar por intubación y tras repetidas declaraciones de la presidencia sudafricana que el exlíder se encuentra crítico. Sin embargo, afirman que está estable. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa, portero de un antro. El Papa Francisco revela que ha sido cadenero de un centro nocturno, así como ayudante de un laboratorio y además limpiapisos. El sumo pontífice, que se ha distinguido en Argentina por su cercanía con la gente, ha dicho que oficios como el de portero de un club nocturno y el que desempeñó más tarde como profesor de literatura, pues le han ayudado a acercar a la iglesia a todos los fieles desencantados. ¿Cómo la ve? Esto y mucho más en Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.